Sigamos mis queridos amigos y unas declaraciones que han generado artísima polémica, pero artísima polémica fueron las palabras del señor Arturo Moscoso, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, estuvo invitado en Ecoavisa, es recurrente en medios más o menos del estilo derechistas, neoliberales o yo creo que ya podríamos decir medios anticorreístas ya se pueden catalogar así, es triste, no me gusta, pero los podemos catalogar Dentro de toda esta conversación hablaron de Leonidas Issa y se mandó unas declaraciones bastante duras que hoy han tenido la reacción tremenda de la comunidad Director de Escuela de Relaciones Internacionales dice que Leonidas Issa es un mal candidato dice acá, por todo lo que le rodea en general, por todo lo que representa creo que dice ahí además es indígena no quiero ser racista ni mucho menos, verdad no alcanzo a leer, mejor escuchemos las declaraciones y juzguen ustedes conversen ustedes si tiene razón o no tiene razón el señor Arturo Moscoso si creen que el señor Leonidas Issa no puede ser presidente por ser indígena díganme ustedes que piensan, a ver pónganle por favor si Dios si, no, yo creo que más bien Leonidas Issa es un mal candidato creo que tiene un mal nombre en general por todo lo que le rodea además es indígena y no quiero ser con esto racista ni mucho menos pero aquí hay un clivaje en lo étnico entonces que un candidato indígena triunfe es complicado no digo que no pueda pasar pero es complejo entonces si es que y además nuevamente está compitiendo con otros miembros de su misma corriente ideológica aunque en Ecuador la ideología no es tan importante de todas formas tiene una presencia marginal quizá pero que de todas formas va a incidir sobre todo en esas candidaturas que están apareciendo en ese lado del espectro oiga de verdad que yo sinceramente tal vez yo soy muy ingenuo pero yo pensé pienso o quiero pensar que este tipo de situaciones ya no se dan pero tremendo vea yo estoy completamente de acuerdo en las emociones que uno pueda sentir por una determinada campaña política es completamente si usted me dice Nelson yo adoro a Correa yo no te voy a decir nada más que te felicito sigue adelante o si usted me dice Nelson es que yo adoro a Nebot lo quiero a Nebot que te puedo decir yo sigue adelante gracias lamentablemente ya no puedes votar por Nebot Nelson yo lo quiero a Novoa ¿saben que es lo feo? y es donde no comparto y ojalá que se entiendan estas palabras bien cuando la gente dice yo odio a tal persona es que no me cae lo odio ahí es donde ya me empieza a sonar mal ¿por qué? porque si tú te das cuenta somos lo que decretamos en palabras y desde el punto de vista que tú manipulas y dices odio ya desde ahí creo yo creo yo ya desde ahí empiezas mal porque no tienes por qué odiar si tú me dices es que Nelson yo lo odio a lazo entonces yo te dije pero ñaño ¿qué te hizo? bueno más allá de la decepción que es un pésimo gobernante pero ¿por qué lo odias? no lo odies no te contamina es que yo lo odio a Correa yo lo odio ¿pero por qué? no es que te quitó a la enamorada no no es que no me gusta como candidato porque a mí me cae mejor el otro yo creo que ese es lo malo que alguien diga que Leonidas Issa no es un buen candidato y no votaría por Leonidas Issa oiga eso no está nada mal perdónenme y si Leonidas Issa sale a campaña de verdad que me gustaría que salga a campaña para ver alguien decía solamente de le voy a dar el voto a Leonidas Issa por gente como este señor que se atreve a poner en primer plano el tema de la raza del color de la contextura oiga que mala costumbre nuestra que mala costumbre y ese clivaje que él llama no son candados mentales de ustedes ustedes son los que ponen ese tipo de situaciones ustedes son los que ponen ese tipo de bloqueos ustedes son los que creen que son superiores oiga mis queridos amigos esto es horrible hay gente que se cree superior hay gente que porque estudió un poquito más o porque tiene dos o tres dólares más se creen superiores crean lo que esa vaina sí que es turra por no decir otra otra palabra entonces no aquí no hay clivaje hermano aquí no hay clivaje aquí lo que hay es un coraje un odio irracional tonto absurdo por una persona que ha tenido el valor el carácter de parárselo a los gobiernos a través de la Conalle cuando las cosas no han ido bien yo una vez tuve la oportunidad de entrevistar a una señora representante de no me acuerdo de qué agrupación no me acuerdo pero me pidieron justo en las manifestaciones de nuestros hermanos indígenas por el paquetazo de Lenín Moreno y me decía esta señora pero es que pero por qué porque obviamente no les gusta el tema de la paralización vamos al paro pero por qué paro qué reclaman esta gente perdóneme me decía si ellos reclamaran por agua por salud por educación hasta yo los apoyo yo le decía señora pero usted no ha leído los postulados que reclama la Conalle ellos reclaman eso ellos reclaman lo que usted está diciendo porque es una realidad hoy el sistema de salud pública por ejemplo está devastado tengo ahorita un primo que vive aquí al frente que tiene dos cálculos en la vesícula y nadie lo quiere operar porque tiene que hacer un proceso no sé si esperar que se medio muera para meterlo al quirófano porque la salud pública en este momento está acabada ¿quién reclama eso? yo lo hago acá sí pero ¿y? ¿quién se atreve? ¿quién tiene el valor para salir a la calle y reclamar y ser la voz de toda esa gente que en los hospitales no se pueden operar o se están muriendo o no hay plata para nada? los indígenas Leonidas Cisa ellos fueron nuestros representantes ellos salieron yo no pude él salió por eso cuando terminó la manifestación la gente lo despedía a Leonidas Cisa con flores ¿ya? entonces lo terrible del tema del señor Moscoso es que crea que porque es indígena no puede ser no puede ganar parece que el señor no lo conozco insisto no tengo por qué hablar mal de él no sé la verdad que no no sé quién es o sea con todo respeto no sé quién es pero me quiero quedar solamente con las declaraciones porque creo que es importante aprender algo la alcaldesa de Ambato es indígena es una señorita indígena aquí hay un indígena que es dueño de un equipo muy importante que es el Mushurrula el Mushurrula o sea lo que a mí me molesta es que ah no es que no es capaz este señor porque es gordo no es que Nelson no Nelson nunca vas Nelson nunca va a poder ser este un comediante de Netflix o hacer una película porque es ecuatoriano no no puede no puede es que no va a pasar nunca va a pasar o sea Isa no puede ser presidente porque es indígena no 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 Isa no será presidente porque no logra con los votos Isa no será presidente porque no conquista los votos pero no me venga a decir que porque es indígena eso no eso no es cierto y eso hay que rechazarlo pero yo ojalá que este señor que no lo conozco y que me da mucha pena que sea docente yo si soy alumno lo primerito que le reclamara con todo el respeto es un poco de empatía no pido que se pongan en los pies o se arrodille ante Isa porque no tiene por qué arrodillarse ante Isa ni Isa arrodillarse ante él nadie tiene que arrodillarse ante nadie váyanse a la pinta a la casa del ritmo solo respetar te cae mal Isa mil veces eso mil veces eso usted que cree señor Moscoso de Isa no yo creo que no va a ganar porque no tiene llegada punto creo que es un mal candidato eso está bien normal pero que es porque es indígena y porque aquí hay un clivaje no no el clivaje lo tienes tú en la cabeza y encima profesor que turro con mucho respeto me daría vergüenza tenerlo al señor como profesor yo creo que aprendería mucho más de Isa y de hecho las pocas veces que he conversado con él se aprende mucho más hubo reacciones en redes sociales reaccionó el hermano de Mauro me olvidaba de tomar la reacción de Mauro Edu Andín un saludo para Edu intentar justificar un criterio que la unidad de Isa es un mal candidato por ser indígena y porque hay un clivaje entre lo étnico es una muestra clara del racismo por más que el interlocutor diga que no estos discursos solo contribuyen a que Ecuador se ahonde aún más la brecha entre distintos que el concepto de otra edad se reduzca este tipo de situaciones la esposa de Anderson reaccionó indignada y dolida por las declaraciones del señor Moscoso estas palabras no solo demuestran racismo aunque diga que no bueno Carlos Rojas el periodista de Coavisa le refutó a la mujer de Anderson Buscán y le puso ahí y se olvidaron de los dardos en Televisión Nacional terrible vea a Isa le tienen miedo a Isa le tienen miedo y yo creo que Isa debería ser candidato no sé si vaya a ganar sinceramente no sé si vaya a ganar y no debería ir con ese tipo de bloqueo sino participar salir darle a la a la gente la oportunidad demostrar que puede que puede ser candidato que es lo más importante y lo primero claro le tienen un miedo terrible cuando le lanzaron un dardos en Televisión Nacional eso hizo que el programita de de la posta se se clausura en la primera emisión una barbaridad tremenda lo insultaron en Televisión Nacional terrible en todo caso mis queridos amigos queda siempre abierta la discusión para mejorar este tipo de cosas ojalá que exista un llamado de atención por ejemplo al respeto a la empatía a al 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 no estigmatismo no porque se estigmatiza indígena no empresario cuco profesor o no y alimenta ese tipo de discursos ojalá pero como no hay ley de comunicación al señor ya ni siquiera se le puede mandar una amonestación por escrito es que si existiera y por eso se ponían bravo con correo si existiera y llegaba una amonestación por escrito y le decía señor Arturo Moscoso lo invitamos a mejorar sus criterios uy se ofendía porque yo no sé en qué clase de Olimpo creen que vive esta gente por Dios yo no sé en qué clase de Olimpo a Lucio pero Lucio aceptó Lucio es un personaje pero Lucio aceptó cuando se expresó mal de los de los travestis de los de los de la comunidad de los gays lo mandaron a un curso y fue si Lucio fue si pero bueno ahí está se acabó un curso de los Gracias.